Es el día 18 de octubre y hay una hora 50 minutos de cruce por Otay, creo que ya me iré porque puede que se ponga más pesada la fila en unos momentos. Son las 10.50 y me encuentro nuevamente aquí en esta parte, cerca del letrero de la tarjeta NU y del lugar ese que es GC, así la fila el día de hoy, supuestamente una hora 50 minutos. Hey que tal, pues el día de hoy es 18 de octubre y pues voy a cobrar mi cheque y comer y obviamente pues voy al trabajo, pero no hay mucha novedad, solo que hoy me levanté un poco con resaca y con ardor en el estómago, pero nada fuera de lo normal. Hay que cuidarse porque la edad ya marca y pues ni modo va a hacer un rato de fila a ver que tal me va el día de hoy. Ando como en medio positivo por el hecho de que me van a dar el cheque, a ver de cuánto me llega y pues porque podré comprar algunas cosas que ya me hacen falta. 10.52, cuál 10.52, 12.52 y ya pasé a San Diego. Eso quiere decir que hice dos horas, dos horas diez minutos, dos horas doce minutos me parece, o dos horas. No lo sé, pero ya pasé y eso es lo positivo de hoy. Ahora a cobrar mi cheque a ver si ya está listo y a comprar algo de comida. Son las 10.56 y apenas voy aquí. Como comentaba son las 10.56, bueno ahora es 10.57 y me encuentro justo al lado del Hospital Las California. Como pueden observar ahí, pero fui interrumpido por un compa como podrían ver. Es un sujeto que hace mandados aquí en la línea. Tú le pides algo y te lo trae. Pues nunca le he pedido ningún mandado, pero pues yo sé que a eso se dedica. Veamos qué nos depara el día de hoy, no tengo nada contemplado, solamente ir a trabajar y el día de mañana es mi día de descanso. Así que, pues veamos qué pasa, está haciendo algo de viento el día de hoy, de los vientos de Santana, me parece. Y pues, allá vamos a cruzar la línea, 10.58 en estos momentos. No graba, no enfoca más bien. Ya son las 12.14 y acabo de pasar a San Diego. Bueno, hice más o menos una hora, como una hora veinte minutos. Fue un perfecto tiempo. Así no tengo que hacer tanto espera. Y pues, el día de hoy me dirijo hacia esta área. Y pues, dejo de grabar, porque en cuanto me miro en la patrulla, cierro para la multa. Son las 10.10 y la fila comienza en esta área, cerca de las canchas de béisbol. O a un lado de las canchas de béisbol, de hecho. Aquí está, como pueden observarlo. Bueno, y pues, veamos qué acontece el día de hoy. Watch, en el día de ayer me hice un tatuaje yo solo. Y así quedó todo madreado. Pero es de la contraportada del disco de águila de Extremoduro. Y así me quedó. Pues aquí tiene detalles mal. No es, pero como que se parece al dibujo original. Pero este me lo hice yo solo. Y es mi segundo tatuaje. El que me hago solo. El primero fue este. Aquí se ve. Ese me lo hice. Ese fue el primero que me hice. Y este es el segundo. Así que pues, creo que he mejorado. Son las 10.58 y el... La línea comienza aquí. Cerca del campo de béisbol. Me parece que quieren saludar a alguien. Y que tal. Pues la página decía que supuestamente iban a ser 30 minutos de línea. Pero aquí esto es como hora y media. O quizá dos horas de línea. No tardé de marcar la entrada. Porque últimamente se me olvida y no la marco. He andado un poco distraído en ese aspecto. O sea, es la razón por la que se me ha olvidado grabarla. O sea, es la razón por la que se me ha olvidado grabarla. Pero, traigo bastante hambre. Así que en cuanto cruce iré a comprar algo de finito. Y posteriormente a trabajar. O hacer un poco de tiempo ahí afuera del trabajo. Listo. Son las 12.18 y ya crucé a San Diego. Como pueden observarlo aquí. Allá es Inspección Secundaria. Pues voy a trabajar. Creo que iré a McDonald's nuevamente. Y posteriormente a descansar un rato. Y luego ya a entrar a trabajar. Tengo bastante tiempo libre para estar ahí. Sin hacer nada. Y nomás salgo de este zig zag. Y paro porque está medio cabrón. Hola, ¿qué tal? Pues el día de hoy la fila está hasta aquí. Cerca del aeropuerto. Entre el aeropuerto y la plaza de las Américas. Americano. Y de este lado están los campos de raceball. Otros campos de raceball. Y son las 10.45. Como puedo mostrarles en esta tarde. Y es 45. Y aquí comienza la fila. Yo digo que van a ser como 3 horas. 2 horas y media. Son las 12.50. Y apenas voy por el campo de béisbol. Como se pueden observar. Se cayó. Pero. Llevo pues que serán 2 horas. Y apenas voy en esta parte. Yo creo que me voy a meter unas 4 horas. Si es que no. Me termino saliendo de la línea. Porque ya me desesperé. Pero es parte de él. Ojalá ahí aguante. Esas 4 horas. Son las 2.32. No sé si se alcanza a ver ahí. Pero ya crucé esta parte. Yo no sabía que aquí no se puede grabar. Pero. Ya lo estoy haciendo. Pero bueno. En una hora. En menos de una hora. Entro a trabajar. Así que tengo que ir a comer. Tengo que ir al banco. Y tengo que ir a comprar algunas cosas. No creo que alcance. Ya aprendí hasta los wipers. O estar usando la cámara. Voy por un chaleco a la parte de arriba del búfer. A ver si no me caigo por andar subiéndome con una mano. Aquí es la parte de arriba. Activar la linterna. Miren. Nada más hay material. Algunas cosillas. Pero yo vengo por un mandil. Estos madridones. Estos azules. Nos tenían engañados. Miren. Así se ve todo arriba. Vamos a ver si se ve para abajo. Ahí. De ahí se alcanza a ver la parte de abajo. Y por allá están cocinando. Como pueden ver. Estoy intentando bajar. Sin darme en la madre. Ven. Ahí es la cocina. Aquí es como un tipo de almacén. Y aquí es como otro tipo de almacén. El baño. Y. Pues la cocina. Se ve todo creepy todo este escenario. Pero me encontré todos estos monos tirados. Tengo entendido que tienen un valor. Pero. Pero. Aquí hay un animalito. Por alguna razón los habrán tirado. Lo voy a tener piojoso. Pero. Me encontré muchos. Aquí estoy. Son las 10.45. Y la fila comienza. Aquí. Subiendo el puente. Y. La página decía que. Era una hora. Diez minutos. Y. Miren. La sorpresa que me vengo a llevar. El día de ayer estaba hasta. El. Aeropuerto. Y decía que. Era una hora. De cruce. Y pues. Terminé haciendo. Creo que. Casi tres horas. Espero que hoy. Sea menos. Tres horas. Obviamente. Pero. A ver como nos va. En la entrada de. A San Diego. No olvide mencionarlo. Pero son las 11.29. Y. Ya estoy en San Diego. Como pueden. Observarlo. Ehh. Hice menos de una hora. Así que eso es positivo. Pero ahora. Veré que hago con tanto tiempo libre. Y pues. Aquí paro.